Cada uno de nosotros tiene esa pieza musical que le levanta el ánimo. A veces con los vaivenes de la vida, necesitamos una pausa mental y espiritual, y es ahí cuando la música hace su magia. Mi vida como músico no ha sido exitosa mundialmente, pero crear canciones desde cero o con influencias musicales de los artistas, a quienes sigo y admiro, es parte de lo que comentaré en este podcast que hago por amor a la música. Suscríbete a la playlist oficial de Spotify titulado Mi Año en Canciones y escucha la canción de fondo mientras disfrutas del podcast. Recuerda que este podcast estará publicándose cada martes y domingo, ahora en esa nueva etapa y temporada. También te recuerdo que si gustas ser parte de mis Patreon, puedes apoyarme en Patreon o en Paypal, en los enlaces que están en la página. Por Cash Apps al usuario Andy o RRAMS 770106 y si estás en México, en la tarjeta Banregio 4741-7442-0019-0469. Te recuerdo una vez más, para disfrutar de este podcast, al momento de que yo te diga comenzamos, empezará la descripción de la canción y tú puedes ponerla de fondo para escucharla y entenderle. Y también después, escucharla completa. Yo soy Andy Ortiz y esto es Por Amor a la Música. Por Amor a la Música. Así es, buenas tardes, buenos días, buenas noches. El día, ahora que me escuches, este es Por Amor a la Música, tu podcast que habla de las canciones y la historia detrás de ellas, así como la traducción de la misma, si se requiere. Hoy te voy a hablar de un grupo noruego llamado Aja, que tuvo un éxito solamente muy reconocido en América, que es la canción de Take On Me. La versión original fue grabada en 1984 y fue realizada en octubre de ese mismo año y fue producida por Tony Mansfield y remezclada por John Ratcliffe. La versión internacional de 1985 fue producida por Alan Tarny, del grupo que produjo el álbum Hunting High and Low de 1985. Las grabaciones combinadas de synth pop con una instrumentación variada incluyeron también guitarras acústicas, batería y teclados. La versión del 84 no hizo nada en el Reino Unido y tampoco la versión del 85 en sus primeras realizaciones. Las segundas de estas realizaciones, aunque llegaron a las listas, realmente solamente llegaron al segundo lugar en el Reino Unido y en el octubre del 85 el sencillo llegó a las 100 mejores de Billboard, obviamente por la amplia cobertura que MTV en ese tiempo le daba a los videos y el video fue el que llamó la atención, que era la banda realmente interpretada por unos sketch de animación a lápiz, una secuencia de animación y el video ganó entonces él sí seis premios y fue nominado a otros dos en los MTV Music Award. Entonces, si te das cuenta aquí, en este, en esta ocasión, Take On Me fue mejor reconocida por sus videos o lo que llamó la atención fue el video más que la canción en sí misma. Y sin más, pues vamos a la traducción de la letra. Empieza con una batería. Comenzamos. Unos acordes, hay un acorde, unas notas, el bajo, todo va tomando fuerza y luego el riff del sintetizador. Estamos hablando alejándonos. No sé lo que voy a decir. Lo diré de cualquier forma. Hoy es otro día para encontrarte tímidamente lejos. Iré por ti y por tu amante, ok, llévame, 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 llévame arriba. Me estaré yendo. En un día o dos. Así que no es necesario decir que todas las fines raros, bueno, se van alejando. Lentamente aprendí que la vida está bien, di esto después de mí, es mejor, es no mejor estar salvo que sentirlo. Es decir, como que hay que arriesgar en lugar de solamente estar en el lado seguro. Llévame, 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 me habré ido en un día o dos. Y luego, bueno, viene el corte musical, instrumental. La intro. Oh, las cosas que tú dices, ¿sí? Esta es vida o solamente juegas con mis preocupaciones. Tú eres todas las cosas que yo quiero recordar. Oye, tengo que recordar. Me estás alejando tímidamente. Iré por ti de cualquier forma. You shine a ways como me estás alejando porque me impresionas, algo así. Y luego ya, llévame, llévame arriba. Me habré ido en un día. Y luego ya se repiten muchas veces los coros. Muchas veces comentaba con mi papá que las canciones en inglés, cuando las quieres traducir y hacer una versión en español, realmente la letra original nunca va a encajar completamente con la letra y con la música. Es muy difícil lograr esto porque la métrica y la rítmica, la rítmica y la, en cierta forma, la melodía no tiene rima en español como si la tiene en inglés. Entonces, por ese motivo, esta canción, pues, no tiene así como que mucha rima si la dices en español, pero el sentido sí, y es, habla de un chavo que era tímido, que a fin de cuentas va a arriesgarse para llegar por la muchachona, a ver si le hace caso. Esperemos que le haya hecho caso, ¿ah? Y si no, pues bueno, ahí quedó en el video plasmado. Yo soy Andy Artis, gracias por compartir, darle like y difundir este podcast que hago por amor a la música. Hasta luego.